De la terraza a la plaza y la plata y el alcanza Para comprar libertad con sus armas en alza De filosofía esas palabras son farsa Hay que esperar más Y Colombia y hombres con alas Y el luto es el fruto y en medio el fajo Mirado hacia abajo es como conseguir trabajo Se busca el salario por poder vivir diario No importa lo que hay que hacer para comer lo hago Conocen la necesidad del barrio Le gusta la mujer de varios A Barielos sacaron del barrio Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente Se tortura a diario cuidado con los sicarios Porque están ardientes Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente